¿Qué es la economía moderna? La economía anónima que dirige el nuevo orden mundial, por eso puedes tener una casa como esta, donde no tienes que pagar nada porque en definitiva no te queda nada ya en este mundo. Gracias a la economía de los Estados Unidos, hoy por hoy estamos perdiendo todas nuestras casas. Pero no importa, aquí tenemos, mira, un jardín maravilloso, lleno de hierbas. Sígueme. Cerca de restaurantes, aunque no tengas el dinero para comer, puedes comer del tanque de la basura porque siempre se bota algo bueno para nosotros los que no tenemos nada. Tenemos una carretera, gasolinera, carretera, no tienes carro, no tienes nada, no te hace falta, pero cerca de todo, una casa maravillosa donde puedes vivir. Gracias a la economía de hoy.